Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. 12 de mayo, hoy recordamos a varios mártires santos, Nereo, Aquileo, Pancracia, que su testimonio de fe, su martirio, también nos ayuden a nosotros a sostenernos en nuestra fe. Escuchemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor Tomás, el de las dudas, el de las pruebas, desde la última cena manifiesta sus inquietudes y se descubre preocupado porque no entiende el camino de Jesús. Nada hay tan difícil en la vida de una persona como la duda. Cuando se ha decidido a seguir un camino, podrá afrontar las dificultades y los problemas. Pero si no sabe a dónde va, ¿cómo encontrará fuerzas para iniciar el camino? Las palabras de Jesús son certeras al pedir que no se pierda la paz. Podrá haber muchos contratiempos y hasta fracasos. Podrán aparecer malos entendidos y amenazas. Pero si tenemos muy claro nuestro objetivo, a dónde queremos llegar, los podremos superar. La gran dificultad estriba en que muchas veces estamos como Tomás, indecisos, sin saber el camino y sin ni siquiera saber a dónde va Jesús. Quisiéramos más bien llevarlo a nuestros propios caminos y utilizarlo para nuestros negocios e intereses. Quisiéramos que su mesianismo estuviera a nuestra medida y reducirlo a nuestros proyectos. Pero Jesús tiene muy clara su misión, a tal grado que Él mismo se nos manifiesta como el camino, como la verdad y como la vida. Tomás ha convivido con Jesús, pero no ha descubierto todavía toda la verdad y está en un mar de dudas. Se requiere dejar todo para seguir a Jesús. Se necesita cambiar el corazón para entender sus caminos. Y se necesita mucha fe, mucha esperanza para luchar por una habitación en la casa del Padre. Nos atamos a nuestras pequeñeces que esclavizan nuestro corazón. Resuenan hoy las palabras de Jesús. El que quiera seguirme, que deje todas sus cosas, que venda lo que tiene, dé su dinero a los pobres, tome su cruz y me siga. Pero nuestro corazón se ata, se esclaviza a las cosas materiales, a tal grado que a veces sentimos que no valemos si no tenemos cosas, si no poseemos, si no aparentamos. Hoy Jesús nos descubre nuestro verdadero valor. ¿Seremos capaces de ir por el camino de Jesús? El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Espíritu Santo.